Cómo hacer zoom en Clipchamp Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial para enseñarles cómo pueden hacer zoom en Clipchamp Ahora yo me encuentro en la página web de esta aplicación, así que le voy a dar al botón que dice Crear un nuevo video Cuando se abra la ventana de edición le voy a dar al botón Importar medios para importar un video Cuando aparezca en el lateral izquierdo lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo Ahora, para hacerle zoom a alguna parte específica del video en la línea de tiempo, vamos a utilizar las dos lupas que aparecen en la esquina superior derecha del menú de la línea de tiempo La primer lupita que aparece es la de Zoom Out, o sea de Alejar, y la que está al lado es la de Zoom In, o sea la de Acercar Cada vez que presionemos la lupa que es de Acercar, vamos a ver que la línea de tiempo con el video se va agrandando y vamos a ver menos brecha de tiempo entre los segundos que aparecen en la parte superior de esta línea de tiempo O sea, que si nosotros necesitamos tener una vista mucho más detallada de lo que pasa entre los segundos del video vamos a poder hacerlo mediante este zoom que estamos haciendo y luego para alejar la línea de tiempo lo que vamos a hacer es utilizar la lupa que aparece al lado de la del acercamiento para volver a alejar la línea de tiempo y volver a verla un poco más espaciada entre los segundos También podemos utilizar los shortcuts que aparecen cuando ponemos el mouse por encima de las lupas como por ejemplo el shortcut de la lupa que es para acercar es el control más el símbolo de igual y la que es para alejar es el control con el guión del medio Entonces si hacemos esto no vamos a tener que estar yendo a seleccionar las lupas para poder alejar o acercar sino que lo podemos hacer directamente con el teclado Entonces esto sería todo lo que ustedes tienen que hacer Muchas gracias por ver el video, espero que les haya sido de mucha ayuda y nos veremos en próximos tutoriales